Todos juntos podemos, todos juntos sumamos. Bueno, gente, ya veis cómo está todo esto. Esperemos que esto pase pronto y nos veamos todos lo antes posible. Que estéis todos bien, un saludo muy grande y un beso para todos. Todo saldrá bien y juntos lo conseguiremos. Cuando todo esto pase, tenemos las puertas abiertas. Juntos lo consagremos. Cuando todo esto pase, te esperamos aquí. Somos tus amigos, tus vecinos y lo damos todo por ti. Bueno, desde Casa Chus os deseo muchos ánimos y que sigamos luchando. De esta saldremos. Un saludo a todos. Venga, venga, que ya está chupado. Ya no queda nada para volver a vernos. Un abrazo y en breve nos vemos. Un día más es un día menos y todos juntos lo vamos a conseguir. Mucho ánimo. Un beso para todo el mundo. Besos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!